Fue una experiencia muy chévere y le agradezco mucho al Poli por esta oportunidad porque ninguna universidad lo ha hecho. No tengo palabras para agradecer lo que viví y lo que voy a seguir viviendo en mi institución universitaria. Se pueden dar cuenta de que esta universidad realmente está dispuesta a que todos vivamos una gran experiencia. Gracias por preferirnos. Sigan volando alto.